¿Qué tal? Vamos a hablar de movilidad. El transporte en Madrid es un caos. Hoy tenemos también protocolo de anticontaminación y nuestra invitada ha tenido que aparcar no se sabe dónde para tener que llegar aquí a duras penas al estudio de periodista digital. Se lo agradecemos. Ha sido un día difícil, complicado, pero así es. Ahora, cómo hay que moverse en Madrid, gracias a las medidas estrambóticas de nuestra querida alcaldesa Manuela Carmena, a quien saludamos desde aquí. Y vamos a hablar con alguien que sí sabe mucho de este tema de movilidad, que nos va a contar por qué hemos llegado a esta situación y qué hay que hacer para revertir esto. Es Inmaculada Sanz, es concejal del PP, es precisamente recién nombrada la jefa de campaña de Martínez Almeida en lo que van a ser las próximas elecciones municipales del 2019. Y es también, aparte de ser la secretaria del Grupo Municipal del PP, es la portavoz de seguridad y de movilidad del Partido Popular en el Ayuntamiento. Inmaculada, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Inmaculada, aquí contábamos precisamente eso, te acaba de pasar, es decir, has tenido que aparcar no sé sabe dónde para poder llegar hasta aquí a los estudios. Es una situación, vamos a decir, ya no es que sea incómoda, es caótica. Es decir, mover así, porque bueno, en tu caso, porque venías a una entrevista, pero hay gente que tiene que llevar a los chicos al colegio, hay repartidores que tienen que hacer su trabajo y no pueden, hay gente que no puede llegar, no puede aparcar, tiene que entrar a trabajar a las 6 de la mañana y no tiene dónde aparcar. Entonces, ya no es una cuestión de comodidad de ir o no ir en el coche, es una cuestión de que impide hacer tu trabajo, impide hacer tu día a día. De necesidad, bueno, yo precisamente vengo, hoy es el único día que he podido llevar a mis hijos al colegio esta semana y precisamente he tenido que venir después de dejarles en el colegio y es verdad que te supone una incomodidad tremenda, pero que hay mucha gente que, aparte de una incomodidad, le impide desarrollar su actividad laboral normal, está claro. Para mí, los protocolos que se están teniendo que aplicar, además, de manera sistemática, sostenida, desde el mes de diciembre, hemos tenido que aplicarlo, o lo ha tenido que aplicar, el Ayuntamiento de Madrid ya en cinco ocasiones, un montón de días, y es el reconocimiento más contundente del fracaso absoluto de las políticas de movilidad y de lucha contra la contaminación de Manuela Carmena. Que tengas que estar tomando medidas de excepción permanentemente quiere decir que, evidentemente, tu política estructural contra la lucha de la contaminación ha sido un desastre. Y es que es lo que ha pasado en Madrid, ¿no? La contaminación, a pesar de todos esos eslóganes y que se han hinchado a gastar dinero para decirnos que están luchando contra la contaminación, la contaminación ha subido en Madrid desde que Manuela Carmena es alcaldesa. Y eso es algo que deben reconocer ya y que deben empezar a poner medidas encima de la mesa que sirvan para solucionarlo, ¿no? Lo que nos preguntamos los ciudadanos es si esto realmente iba de contaminación o de lo que nos da la sensación que es una guerra al vehículo, una guerra al coche. Porque si fuera de contaminación, en este momento, ¿habría cargadores para que los coches eléctricos puedan cargar? Creo que no sé. Yo no he visto ninguno. ¿Habrían hecho los de los parkings estos disuasorios? Estos disuasorios prometieron 12, se han quedado en 3. Bueno, 3 sí, que los veremos, porque de momento lo único que está en funcionamiento es el del Wanda Metropolitano que hizo el Atlético de Madrid. Con lo cual, ¿de los 12 solamente hay uno? Que esté funcionando hay uno y alguna reconversión que han hecho de algún otro parking, pero de los parking disuasorios que anunciaron como tal, como proyectos nuevos, el único que está funcionando, como digo, es el Wanda Metropolitano que no ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. ¿Es una guerra al coche, entonces? Pues yo creo que es un tema de modelo y de imposición ideológica, claro que sí. Desde luego la excusa es la contaminación, pero además una excusa que, como digo, no sirve, porque cuando tú estás atascando más la ciudad y estás dificultando mucho más la movilidad y la circulación, lo que estás consiguiendo precisamente es más contaminación, con lo cual, desde luego, como excusa de movilidad no sirve. Yo creo que sí es un problema, bueno, pues con la libertad, desde luego, de las personas y de modelo, ¿no? Y además con otra cuestión que a nosotros nos preocupa mucho, porque nosotros nos quieren encasillar como los defensores del coche privado. Nosotros, desde luego, hemos defendido siempre y lo seguimos defendiendo el modelo de alternativas, ¿no? De que la gente pueda optar. Desde luego, ofrécele un buen transporte público, pero es que la MT no ha parado de perder usuarios desde que llegaron al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, y es lógico, ¿no? Porque cuando tú estás atascando la ciudad, evidentemente, lo sufren los vehículos particulares, pero también lo sufren los autobuses, ¿no? Que están permanentemente atascados y hemos visto, pues, como están perdiendo un nivel de usuarios muy, muy importante. Entonces, si no estás dando alternativas reales, si no le estás dejando a la gente hacer su vida de manera normal, desde luego, el fracaso es total y absoluto. Y decías, el vehículo eléctrico, es que no han hecho absolutamente nada. No han hecho absolutamente nada para poner puntos de recarga. Hay un montón, hay una red inmensa de parkings en el Ayuntamiento de Madrid, tanto de residentes como de rotacionales. Bueno, todo eso, ¿por qué no está electrificado ya? Para que se pueda utilizar el vehículo eléctrico de una manera más extensiva. Ahora mismo supone una cantidad ínfima los vehículos eléctricos que hay y las personas que tienen interés en poder comprarlo, te dicen, ¿y qué hago? Si es que no puedo cargarlo, ¿no? Bueno, lo curioso es que la alcaldesa siempre, ella planifica, da la bienvenida al coche eléctrico y no hace absolutamente nada. Los que tienen, los que han puesto un plan renove, al fin de cuentas, han sido los que ponen el dinero, al final son los paganos de la Comunidad de Madrid, porque ella no pone nada. Es decir, si queréis su coche eléctrico, id y comprarlo, pero a mí no me lo pedíais. Claro. Y fíjate, nosotros hemos, en este último presupuesto, hemos metido una partida de casi 100 millones de euros para distintas ayudas, precisamente para todas esas cuestiones, ¿no? Para ayuda a la compra de coche eléctrico, de puntos de recarga, también hemos metido para la renovación, tanto de taxis como de las flotas de carga y descarga, que al final están circulando todo el día por la ciudad. Bueno, que son las más contaminantes también, ¿no? Es la que está todo el día, y además, pues eso, que son vehículos en algunas... Principalmente diésel, ¿no? Muchos de ellos son diésel, algunos... Antiguos. Antiguos, sobre todo. Otra cuestión que a nosotros nos parece que cuando tú estás exigiendo y poniendo las dificultades que le decíamos antes a la gente para su movilidad, lo primero que tienes que hacer es dar ejemplo. No puede ser que el Ayuntamiento de Madrid y los autobuses de la MT estén circulando autobuses de 2002, 2003, 2004 por Madrid Central, los autobuses incluso que estaban enseñando las luces de la Navidad, estos NaviLuz, eran autobuses de 2002, 2003, absolutamente contaminantes y una normativa que tú has establecido para todos los ciudadanos, tú te la saltas porque tú eres el Ayuntamiento de Madrid y entonces decides que como yo soy más guay y soy Carmena, pues yo, mis autobuses sí pueden estar contaminando. Bueno, lo primero que debemos hacer es una renovación integral, inmediata, de los 2.000 autobuses de la flota de la MT, ¿no? ¿En qué se moviliza la alcaldesa? ¿Tiene coche oficial? Ella tiene coche oficial y, bueno, luego ya dice que va a metro. ¿Por qué se ha ido en metro al Ayuntamiento? ¿Cuánto le duró eso? Ella va en metro algunas veces, pero desde luego yo creo que su vida cotidiana, digamos, la hace más ahora, evidentemente, pero yo creo que ella desde luego va a muchísimos actos en el coche oficial. Lo que no la vemos nunca subida es un autobús del Ayuntamiento de Madrid. Siempre que coge el transporte público lo que coge es el metro porque evidentemente llega mucho más rápido y eso debería hacerle reflexionar de las políticas de defensa del transporte público que está haciendo porque, en fin, yo... Yo utilizo el transporte público de Madrid, la EMT me parece muy cómodo como también el metro, siempre mejorable, por supuesto, debe mejorar mucho tanto el metro como la EMT. Lo que no entendemos es que se haga un plan como el de Madrid Central y no se hable con la Comunidad de Madrid. Lo hemos contado en este periódico, es que ni siquiera les han llamado para sentarse y hacer una planificación cuando en realidad las dos partes tendrían que haberse sentado y planificado juntos. ¿Eso es para el ciudadano? Es decir, no sabemos para qué tenemos políticos sino a ponerse de acuerdo en esto. Sí, la verdad es que el Ayuntamiento de Madrid, tengo que decirlo así de claro, ha actuado con una deslealtad institucional absoluta con este proyecto, desde luego hacia la Comunidad de Madrid pero también incluso hacia los propios afectados. Hay una plataforma constituida, nosotros ayer estuvimos una vez más, hemos estado con mucha gente pero ayer mismo estuvimos con gente, con comerciantes de la Gran Vía que nos decían cómo han bajado sus ventas en un 20, un 30, un 40% en muchas ocasiones dentro de lo que es el recinto de Madrid central y es que ni siquiera nadie del Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en contacto con ellos. Nadie ha hablado para preguntarles oye, qué problema tenéis, por qué vuestros proveedores ahora no pueden entrar y tenéis más dificultades, por qué estáis desincentivando de esta manera el acceso al centro, por qué los parkings están teniendo las caídas de ventas que están teniendo, todo, ¿no? Es decir, hoy vemos que parece que se va a hacer y se va a solucionar la cuestión de los abogados de los turnos de oficio para que sí que puedan entrar porque tampoco les permitían. Están funcionando a mata caballo dando una sensación de improvisación absoluta pero evidentemente la gente tiene que trabajar y tiene que vivir. Es que hay casos puntuales, por ejemplo, un camarero que vive en Guadalajara y entra a las 6 de la mañana a trabajar, ¿qué hace? Porque a las 6 de la mañana o vienes en coche porque en transporte público no puedes venir, con lo cual tienes que venir en coche. ¿Qué hace? ¿Se cambia de trabajo? Ahí, lo que te digo un poco, a salto de mata y a base de presión de muchos de los afectados, algunas de esas cosas sí que en principio se la habían prohibido absolutamente, sí que ahora se ha logrado que al menos ese horario nocturno, cuando entras o sales en ese horario nocturno, sí que puede haber una autorización puntual, pero en fin, todo esto con una burocracia inmensa y con un enorme gasto tanto para el Ayuntamiento de Madrid como para, molestia para la que tiene que estar gestionando todo el sistema de autorizaciones, pero hay algunas cuestiones puntuales de esas que sí que se han logrado resolver como conseguimos a base de presionar que los padres pudieran acceder a llevar a sus hijos a los colegios dentro de Madrid Central, ¿no? Teníamos padres que nos decían es que la única alternativa que me dan es que deje a mis hijos en la tocha y que anden 400 metros por una acera mis hijos de 6 años o que vengan, como digo, en unos autobuses que además por las calles, por ese tipo de calles estrechas, no cabían, con lo cual había que pagar una ruta que les costaba 200 euros a mes, en fin, un despropósito de cuestiones de no conocer la realidad cotidiana. ¿Y aquí tenemos, ¿esto sirve para algo? ¿A 70 kilómetros por alta contaminación? ¿Esto sirve para algo? Pues, francamente, no creemos que sirva para gran cosa porque, evidentemente, no es tanto una cuestión de velocidad lo de la contaminación, sino del propio motor, del coche, quiero decir, depende de cómo conduzcas a 70 kilómetros por hora puedes contaminar más que a 90 kilómetros por hora y además a 70 kilómetros por hora estás más tiempo en la vía, Por lo tanto, estás más tiempo emitiendo. Desde luego, no, bueno, llevamos con el protocolo aplicado casi un mes de continuo y no está sirviendo para bajar las cifras, Decía, estamos ahora mismo con unas cifras de contaminación un 6% superiores a cuando Carmen entró en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? De las 24 estaciones que tiene la ciudad de medición de aire, 14 de ellas han subido desde que ella llegó al gobierno, 14 incluidas Plaza de España y Plaza del Carmen, que son las que están dentro de Madrid Central, con lo cual, es lo que te digo, mucho eslogan, mucho hablar, mucha supuesta buena intención, pero la realidad es que hoy vivimos una ciudad más contaminada y más atascada. Sí, y cuando la solución es ir y pagarte 80.000 euros en un coche eléctrico, ya me dirás, este era el gobierno de la gente, pues que me perdone, pero la gente, la gente no tiene 80.000 euros para comprarse un coche, entonces que nos den soluciones. Cambiando de tema, de cara a las elecciones municipales, ya tenéis, en el PP ya habéis hecho los deberes, tenéis candidato, tenéis que hacer campaña, que del otro lado se ve mucho más lío en la tienda de Podemos andan a la gresca. ¿Qué está pasando ahí en Podemos? Bueno, yo creo que desde luego lo que hemos visto durante todo el mandato, yo como concejal del ayuntamiento lo hemos visto en multitud de ocasiones en los plenos, como votaban cosas distintas, proyectos de la alcaldesa, los concejales le votaban en contra, o sea, es verdad que eso es un, bueno, pues al final es un grupo de grupos de muchos partidos. Hay momentos en los que Carmen estuvo muy sola, ¿no? Sí, sí, absolutamente, lo que pasa es que al final yo creo que es una agrupación de intereses, francamente, una agrupación de intereses y de no querer perder una posición que algunos han ganado y que en su vida soñaron que podían ganar, ¿no? Como algunos que salieron del piso de Vallecas del que nunca iban a salir y ahora viven en un chalet de Galapagar, pues en el Ayuntamiento de Madrid también pasa con los concejales de Podemos un poquito eso. O unas que no tenían futuro, ¿no? Unas llamadas ritas que no tenían futuro en fincas de lujo de las afueras de Madrid. Deben ser las incoherencias con las que cabalga la izquierda, que decía don Pablo Iglesias, ¿no? Pero es un guirigay, francamente, es un guirigay y eso, el problema a mí ya no me preocupa tanto por Podemos que allá se las entiendan, me preocupa por lo que afecta al día a día del Ayuntamiento, ¿no? No sabemos si la Operación San Martín va a poder salir o no porque ni entre ellos se ponen de acuerdo, en fin, es, francamente, es un despropósito. Bueno, la Operación San Martín es una vergüenza, pero es una vergüenza no solo por lo de Podemos, es una vergüenza y llevamos 20 años con esto. El Partido Popular la tuvo en un cajón también durante 20 años. Bueno, pero había un proyecto que por fin se había conseguido poner de acuerdo. Es verdad, y coincido contigo, que es verdad que eso estuvo demasiado tiempo sin salir adelante cuando es un proyecto que yo creo que es imprescindible para esta ciudad, ¿no? Ese gran desarrollo y poder aprovechar toda esa cantidad de metros cuadrados que ahora mismo pues no están aprovechados para la trámite. Es mentira, no va a salir. O sea, lo que me dicen a mí es que está empantanada, sigue empantanada. Pues yo espero que salga y si no sale, desde luego, pues el próximo equipo de gobierno que en cuatro meses, en 129 días estará aquí es una de las prioridades que debe tener porque, insisto, es fundamental. Necesitamos un Madrid que atraiga inversiones, que tenga lugares para oficinas, que tenga capacidad para aumentar su espacio residencial. Estamos viendo cómo se incrementan los precios de los pisos, los precios de los alquileres. ¿Qué ha hecho Carmen? A cerrar todos los nuevos desarrollos en los berrocales, los aijones, todos los desarrollos del sureste, con lo cual, evidentemente, cualquier joven, cualquier persona que quiera comprarse una vivienda en Madrid está teniendo unas dificultades en estos momentos tremendas y se están teniendo que ir a la periferia. Tenemos espacio para poder crecer y lo que pasa que ya sabemos que estos señores de la izquierda son de eso de Madrid y crecen y crecerán y lamentablemente eso está haciendo mucho daño a la ciudad. Eso es lo que está haciendo aumentar los alquileres en Madrid porque ellos vinieron precisamente para acabar con el problema, con los desahucios, para darles viviendas a los ocupas. En Madrid da la sensación que más negocios se ocupan que querer pagarte un alquiler. Bueno, es que ellos llegaron con aquello, no sé si recuerdas, de los 25.000 niños desnutridos que había en la ciudad y los desahucios. Al día siguiente de que Carmen entrara a la ciudad ya no había un problema de niños desnutridos. Es que la misma ONG le dijeron a Carmen eso es mentira. Deja de decir mentiras. Claro, porque además Madrid tiene unos servicios sociales yo creo que de ciudad importante que es lo que es y evidentemente hay personas que viven situaciones complicadas y eso no lo vamos a negar pero es evidente que eso era una gran mentira y es evidente que la cuestión por ejemplo de los desahucios y de las situaciones que viven algunas personas se han seguido dando durante todos estos años y Carmen no ha paralizado un solo desahucio en la ciudad de Madrid. Pero volviendo a la cuestión de la vivienda es evidente que cuando tú limitas la oferta han paralizado miles de viviendas en la zona de los desarrollos del sureste. La operación está todo sin posibilidad de desarrollo ni siquiera en los próximos años. Por lo tanto si tú no sacas suelo y no sacas espacio para poder construir nuevas viviendas evidentemente los precios tienen que subir. Bueno, esperemos que esto cambie a partir de mayo los madrileños están bastante hartos y en mayo vamos a tener en las elecciones un invitado muy especial que es Vox. ¿Cómo esperáis? Se habla también unas informaciones que nos están llegando que Vox va a entrar muy fuerte en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué expectativas tenéis o qué os preocupa? Bueno, no, evidentemente todo lo que podemos saber ahora son encuestas son lo que pasó en la situación en 2015 eso sí lo sabemos que es verdad que Vox tuvo un porcentaje de votos poco significativo y es verdad que fueron los votos que le faltó al Partido Popular para haber conseguido su concejal número 22 y haber conseguido gobernar con Ciudadanos en esta ocasión parece que sí que puede entrar Vox en el Ayuntamiento y desde luego es una nueva fuerza política que estará en el tablero nosotros desde luego a lo que esperamos es que a todos los votantes que ahora mismo estén pensando en votar a Vox pero que fueron votantes del Partido Popular y que por cualquier de nuestros errores o por el desencanto hayan decidido que en estos momentos están pensando votar a Vox nosotros vamos a tratar de enamorarlos de aquí a mayo esa es nuestra gran bueno pues intención tanto la gente que ya se ha podido quedar en la abstención como ir a Ciudadanos como ir a otros partidos nuestra intención desde luego no es atacar a la gente que quiera libremente votar lo que sea sino tratar de atraerlos hacia nuestro proyecto que creemos que es el mejor para la ciudad de Madrid pues gracias por estar aquí en Periodista Digital y bueno suerte en las próximas municipales la van a necesitar vamos a necesitarla pero Madrid va a tener un gran alcalde en la próxima mandato y suerte para llegar a su casa ahora con el coche ven y suerte y suerte